No me voy a ir a la boca Eso mismo Me habías visto, ¿verdad? Sí, sí, sí Mira a ver Está como que fue así Pero está como que fue así Eso, eso mismo Un fake ¿Tú estás haciendo bien? Sí, así mismo Te faltó sacar este Que te lo voy a explicar ahora La vas a rebotar regular Para un dribble La muñequea Hacia adentro y hacia afuera A la vez que la muñequeo Tira el pie para acá de fake Y cuando sacas la muñeca Saca el próximo pasito Ahí entonces bajamos Cambiamos de altura Exactamente ¿Está bien? Tengo un dribble Muñequeo pierna Saco muñeca Saco pasito ¿Está bien? Mira a ver Si no, yo te lo explico paso por paso Así mismo, ya está Eso mismo ¿Está bien? Dale una vez más Pero cuando saques la muñeca Que la bola salga de tu pie Que salga de tu cintura Aquí ¿Está bien? Que no se te quede Pega al cuerpo Ya está Eso mismo Está como que cuando la saco Que caiga aquí Al lado tuyo, claro ¿Está bien? No de frente No de frente No, de nuevo, de nuevo O sea, hiciste bien Pero el pie un poquito más para acá A la vez que el muñequeo Para que marquese ese fake Esa finta Ok, de nuevo, de nuevo Hazlo más Hazlo más Hazlo más lento Hazlo más lento No tiene que ser tan rápido Ok Te falta Ve a la vez Bola Muñeca y pierna Es que tiene que ser a la vez Muñeca y pierna Eso Tiene que ser a la vez ¿Está bien? Así mismo como me hiciste esa Eso está perfecto Eso está mejor Uno, dos Ya está Muy bien Perfecta Ya está Easy work Driver Rebota la primera Y después muñequea Ahí Sigue, 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 sigue One, two Se acabó Duro Duro, duro, duro Tiro